Hermano Puertas, si la esposa es la ayuda idónea del marido, ¿qué es el marido para la esposa? Eso mismo, ayuda idónea. El marido tiene que ayudar a su mujer en todo, porque Dios no hace diferencia entre el negro y el blanco, la mujer o el hombre. Para Dios somos iguales. Si la mujer es nuestra ayuda idónea, nosotros somos su ayuda idónea. Yo ayudo en todo a mi mujer y eso me ha dado buen resultado. Encuentro las puertas abiertas. Tenemos 17, muchachos. Eso funciona. Ayuda a tu mujer y no te arrepentirás. ¡Suscríbete al canal!